Bienvenidos al Road to Clip. Esta vez estoy en Cod 4. Voy a ir a cabezas. En este... Espera, no sé hablar. A ver. Bueno, a ver. He jugado una antes de esta y digo, va, voy a ponerme a grabar la siguiente a ver qué tal me sale. Quería calentar la anterior porque, vamos, eso fue la primera del día y encima intentando ir a cabezas, que para mí es lo más difícil del Cod. O sea, no voy a dar ni una. Pero ahora creo que ya... Estoy algo entrenado. No. A ver. Mira que influye mucho cómo me apoya el mando en el cuerpo al jugar, al estar sentado. Influe muchísimo eso. Tiene una... Están allí, tío. Quiero el clipazo absoluto de las cabezas, en verdad. Estoy jugando TM normal, eh. Si os podéis fijar, duelo por equipos normal. ¿Por qué duelo por equipos normal? Porque... Salen más las cosas... En que de cabezas. Solo de cabezas. Lo otro... No. ¿Veis? ¿Veis? Fin de tres en el screen de cab... Oh, no, fin de tres. No en el screen, digo. Me la ha cortado el UAV, pero no llego a fallar. Es decir, casi, eh. Casi, señoras. Esto es clip para altaje mensual. Pero no es un clip como para decir el rotuclip acabado, eh. A no ser que me saque un triple ahora. O algo así, tocho. No puedo acabar el rotuclip con fin de tres de cabezas porque me la saco cada dos por tres, así que... No tendría sentido. No saco el helicóptero porque lo único que va a hacer el helicóptero es acabar la partida más rápido y quitarme cabezas. Mira, que me he puesto a grabar aquí. La primera, eh. Porque sí. No es la primera del día, digo. Pero es la primera que me pongo a grabar. Buah. Un triple, por ejemplo. Si es un triple de centillo, lo consideraría un clip. El rotuclip. No, hombre. No es el clipazo absoluto, pero... Me hago a fin de hechos, por ejemplo, cortadísima. Fea. Vale, fea. Lo consideraría un clip de rotuclip. No ha estado mal dentro de lo que es. Pero, bueno, podría haber sido, la verdad, mucho mejor. Lo que hago siempre es asegurar la primera cabeza. Siempre, siempre la intento asegurar. La primera y la segunda si me apuras. La tercera ya la hago a quick. Si os fijáis siempre, si hubiera hecho esas dos cabezas y la tercera la hubiera intentado ya hacer a quick. Y ya vamos con la cuarta. Si es que la hay. Ah, me pasa. Bueno, es que ahora son cuatro. Se han ido. Han rajado bastante. La verdad voy a 24. Cabecita. Ah, tío. Ya se acaba. Quedan cinco bajas. Así que a ver si me... Si hago una cabecita más. ¿Dónde están? No cabecita, pero sí unas kills más. Lo bueno es que es eso. El titán, la verdad, te da exactamente igual, ¿sabes? Porque lo matas una bala en la cabeza. Así que bueno. Esto ha sido el primer... Bueno, el primer episodio. El round to clip de God 4. El primero que es en God 4. La verdad no ha estado nada mal. Para cuatro minutos de gameplay. Con ese clip ha estado bastante decentillo. No es el mejor. Por lo tanto, no lo quiero acabar aquí. Así que lo dejamos hasta el siguiente. Gracias por verlo.